Hola a todos amigos que padecen ojo seco. Siguiendo con nuestros videos acerca de las gotas para el síndrome de ojo seco, me complace hacer esta review del producto Similazan. Este producto llegó no hace mucho tiempo al Perú de Suiza y es el primer producto homeopático para el problema de ojo seco que yo he visto. Debo decir que al principio por ser homeopático lo vi con cierta desconfianza, pero después de haberlo probado durante un tiempo y haber experimentado sus efectos a largo plazo, creo que es un muy buen producto con sus pros y sus contras, claro, como todos, ¿no? Pero tiene un precio bastante accesible. No es de los mejores, pero merece el que yo haga una buena review de este producto para compartir todas sus bondades y beneficios con ustedes. Espero que encuentren este video útil y bueno, vamos a comenzar. Bueno, como verán, en este video vamos a hablar sobre el producto Similazan, el cual es el primer producto homeopático que yo he probado para el síndrome de ojo seco. Debo decir que inicialmente desconfí de este producto debido a que es un producto homeopático y natural. No es que yo no crea en los productos naturales, sino que desconfiaba de un poco de los productos homeopáticos hasta que probé Similazan y me sorprendieron sus resultados. Bueno, vamos a mostrárselos. Bueno, aquí tengo el frasco con el prospecto y la caja y vamos a ver qué es lo que contiene en su composición. En la caja se lee que contiene tropa belladona y ofrasia, que son plantas que combaten la sequedad y el enrojecimiento. Así como también hidragirum bicloratum, que es mercurio sublimado, que también ayuda con la resequedad ocular. Y sirve también como preservante, pero la cantidad es tan diluida y mínima que no causa problemas ni molestias ni efectos secundarios a largo plazo. Según los fabricantes de este producto Similazan, este producto estimula las defensas del cuerpo y ataca la raíz del problema y no tiene químicos agresivos ni efectos secundarios. Sin embargo, durante su uso yo he observado algunas cosas que es importante tener en cuenta. Vamos a ver cómo es el frasco. El frasco gotero de este producto es el primer frasco de vidrio color ámbar que yo he visto en lo que concierne a productos oftálmicos, ya que la mayoría son de plástico. Además, este frasco gotero viene con un gotero hecho de goma en la punta que hay que presionar para dispensar el producto. Algo que me gusta de este producto es que, aun cuando dice que el contenido es de 10 mililitros, viene lleno hasta el tope, que me da la impresión de que tiene más contenido del que realmente indica. Y además, también dispensa una cantidad mucho mayor que Yalocomod, cosa que me gustó y que además está a un precio bastante accesible. Cuando yo empecé a usarlo, al principio no sentí sus efectos inmediatamente, ya que este producto no posee ningún componente ni efecto lubricante como todas las lágrimas artificiales de las cuales hemos hablado en este canal. Todas, pero todas las lágrimas artificiales de las cuales se ha hablado en mi canal, tienen componentes lubricantes. Sin embargo, si mi lazán no tiene, razón por la cual nunca sentí un efecto más allá de sentir que me echaba una gotita de agua en los ojos. En el prospecto se advierte que inicialmente se puede sentir una exacerbación de los síntomas de ojo seco. Y yo inicialmente también sentí eso. Sin embargo, esto es una reacción muy común que puede experimentarse con cualquier lágrima artificial. Pero el efecto con el uso desapareció. Sin embargo, la sensación que experimentaba al usarlo era, como dije antes, solo como una... Como echarse una pequeña gotita de agua en los ojos. Y por esta razón interrumpí su uso y se lo di a mi mamá, que también padece de un poco de ojo seco. Y durante un tiempo estuve usando Yalocomod. A diferencia mía, mi mamá se experimentó con el Similazán efectos adversos. A ella no le sentó bien el producto ya que sentía dolor en los ojos y dejó de usarlo al poco tiempo. Cuando se me acabó el Yalocomod, yo retomé el uso de Similazán que no había querido usar mi mamá. Lo hice porque en ese momento no tenía dinero para comprar otro frasco de Yalocomod. Y tenía a la mano el Similazán. Inicialmente solo sentía que me estaba echando una gotita de agua en los ojos. Cuyos efectos beneficiosos no duraban el tiempo suficiente. Sin embargo, a largo plazo los síntomas mejoraron mucho. Debo decir que, aunque no es el mejor producto, se defiende muy bien. Sus efectos no se sienten a la primera, pero con el tiempo los síntomas de ojo seco mejoran mucho. De hecho, yo me sentí también que lo estuve usando por varios meses. Mi mamá sintió dolor al aplicárselo, así que dejó de usarlo. Y leyendo el inserto descubrí que si una persona tiene glaucoma o catarata, debe consultar a su médico antes de usarlo. Debido a esto, yo llamé al laboratorio que lo distribuye en Perú para saber un poco más acerca de los efectos adversos de este producto con respecto a las personas que padecen esas afecciones. Mi mamá tiene glaucoma y catarata incipiente y al parecer este producto está contraindicado para personas que padecen esas afecciones. En el laboratorio que lo distribuye me dijeron que las personas que padecen glaucoma o catarata pueden sufrir molestias y otras incomodidades. Sin embargo, no incrementa la presión ocular ni empeora las cataratas. Debido a esto, las personas con las afecciones mencionadas no deberían usarlo. Pero sin embargo, es un producto seguro para aquellas personas que no padecen de catarata ni glaucoma. Yo lo estuve usando y me fue tan bien que lo estuve usando por varios meses. Pero como dije antes, sus efectos son a largo plazo. Bueno, ya es momento de terminar. Similazan es un buen producto, aunque no es de los mejores. Puntos a favor son la cantidad que viene. La buena dispensación del producto a través del gotero. Y su precio bastante asequible, que es de 40 soles aproximadamente en las farmacias de cadena. Sus puntos en contra son que no tiene efecto lubricante, no es adecuado para personas con catarata o glaucoma. Y que sus efectos no se aprecian inmediatamente, sino a largo plazo. Si alguno de ustedes lo quiere usar y no tiene glaucoma ni catarata, lo puede usar y podrían tener una buena experiencia. Otro punto a favor de este producto es que en el Perú hay diferentes variedades del mismo para diferentes afecciones y necesidades. Y todas a precio muy asequible. Bueno, espero que este video haya sido del agrado y de utilidad para todos ustedes. Y conmigo será hasta otra ocasión. Y desde el fondo de mi corazón, las mejores vibras y energías para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!